Buenos días. Un año más, la Asociación Española contra el Cáncer de Mama de Mazarrón presenta su marcha por la vida, en colaboración con la Concejalía de Deportes y la Concejalía de Política Social. La marcha se realizará el próximo domingo 29 de octubre a las 11 y la salida se realizará de la Plaza del Convento de Mazarrón. Las inscripciones podrán realizarse de ese mismo día, a partir de las 9, en la Plaza del Convento y en un punto habilitado durante los días previos en esta misma ubicación. Tendrá un precio de 7 euros y la finalización del evento se asequiará a los participantes con un aperitivo. Animar a todos los mazerrones a participar en esta marcha solidaria y teñir un año más en nuestro municipio de Rosa, colaborando con esta asociación en esta bonita iniciativa que llevan a cabo año tras año. Y, a la vez, agradecer desde aquí la gran labor que realizáis. En este mes de octubre se engloba, concretamente, el día 19, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y, para ello, la asociación ha preparado una serie de actividades para conmemorar este mes rosa. Para dar más información sobre esta marcha y el resto de actividades que tienen preparado, cedo la palabra a Luisa Heredia, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Mazarrón. Buenos días a todos. En primer lugar, dar de gracias a los medios de comunicación por estar aquí al Ayuntamiento, a la Concejalía de Servicios Sociales y al alcalde de Mazarrón por acompañarnos. La verdad es que otro año más empieza nuestro octubre rosa, octubre en el que queremos transmitir la fuerza y la energía que necesitan las personas que están pasando por esta enfermedad. No solo las personas, sino los subfamiliares. Es verdad que durante todo el año la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Mazarrón hace la labor diaria y en silencio de todas las personas que nos van necesitando. Pero este mes de octubre es el mes en que la asociación quiere sacar a la calle toda su ilusión e intentar transmitir la esperanza a todos. Por eso, como bien ha dicho nuestra concejala, es nuestro mes rosa. No es porque sea rosa porque solo sea el cáncer de mama. En este caso la lucha es de todos. Lo que pasa es que necesitamos un mes simbólico y siempre decidimos que sea este. Empezaremos en las actividades de la asociación de este octubre rosa empezarán el sábado día 14. Se hará un yoga solidario y meditativo en la playa de La Reya. En este caso una profesora de yoga voluntaria se ha ofrecido a que estemos tranquilos y relajados. Aprovechar también para invitar a todo el mundo a participar en ese yoga. Se irán haciendo charlas en los institutos, sobre todo con el tema de los VAPER. Pretendemos que la juventud adquiera hábitos saludables y vaya conociendo también el entorno que implica la Asociación Española contra el Cáncer. También el día 19 se leerá en el ayuntamiento, aquí en Casas Consistoriales, el manifiesto, como todos los años, con solidaridad a todas las personas que están enfermas. La marcha, que es uno de nuestros actos principales, será el día 29. Saldrá desde la plaza del convento a las 11 de la mañana, pero nosotros esperamos a la gente allí a las 9 de la mañana a comerse sus puñuelos con chocolate para que salga con muchísima energía. Y decir también que este año el recorrido se ha cortado un poquito más, no va a pasar por la zona de la Cañadica, porque el año pasado había gente que es un evento familiar y la gente se cansaba, entonces este año hemos acortado un tramo para que sea más suave y para que vaya más gente y más familia junta. Yo desde aquí, en nombre de toda la junta local y en el mío, quisiera seguir transmitiendo lo que transmitimos día a día y lo que sobre todo por lo que estamos en esta junta y por lo que luchamos. Animar a toda la gente que esté pasando por esta enfermedad y a sus familiares, porque entre todos sumamos la esperanza de seguir adelante. Espero ver la avenida Constitución, la plaza del convento el día 29 de octubre teñido de rosa. Espero que ya hace una semana se le hizo un comunicado a la Asociación de Comerciantes de Mazarrón, a ver todos los escaparates de rosa. Y quiero seguir viendo Mazarrón teñido de rosa como un Mazarrón solidario que es. En nombre mío y el de mi junta poco más puedo decir que esperamos a toda la gente de Mazarrón unido a nosotros como siempre. No sé, el alcalde... Bien, buenos días. Pues evidentemente, Luisa, daros las gracias. Daros las gracias por mantener esa ilusión y esas ganas de transmitir a la sociedad la lucha constante que todas las personas que sufren esta enfermedad y cualquier enfermedad del cáncer pues tienen que tener. Es importante que se organizen estas cosas precisamente para mantener esa lucha y esa unidad y esa ilusión y esa constancia para que así sea. El orientamiento siempre va a estar a vuestro lado, el orientamiento os va a ayudar en todo lo que necesitéis. Ya sabéis que hemos tenido alguna reunión y se va a solucionar todo lo que llevamos en marcha. Es el compromiso que tenemos de este equipo de gobierno. Así que solo tenéis que seguir trabajando, solo tenéis que seguir transmitiendo vuestra fuerza, vuestra ilusión y vuestras ganas de trabajar por el municipio y así será todo mucho mejor para todos, ¿no? Y evidentemente se irán organizando campañas de prevención que es fundamental para este tipo de cáncer de mama que suele ser entre los 35 y 80 años cuando se viene manifestando en mayor medida. Así que por parte del orientamiento Mazarrón, como te digo, solamente mostraros el compromiso que tiene este equipo de gobierno con vosotros y que cualquier cosa que podamos ayudaros aquí estarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!